Nos llama la atención la reacción que han tenido cuando ellos permanentemente difaman, mienten, tergiversan y creo que en realidad primero es muy buena, es de muy buena calidad y por otro lado me parece que tiene una clara potencialidad lo que se plantea entonces me parece que eso es lo que los puso nerviosos, pero bueno, una vez más Clarín se pone nervioso es potencialmente posible lo que ahí se plantea y eso es lo que a ellos les dolió entonces me parece que bueno, eso es lo que por ahí los sacó de las casillas que ya revelamos los planes que tienen pergeniados para el futuro de Argentina en el caso de poder volver a instalar un gobierno que responda a las corporaciones y nosotros creemos que eso no va a pasar porque por supuesto creemos en la fortaleza de nuestro proyecto político, en nuestro pueblo y bueno, estamos trabajando para no volver hacia el pasado pero les hicimos un chiste y se pusieron muy nerviosos. ¡Gracias!